Pero qué barbaridad, el programa es un fracaso, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo una idea A partir de ahora, dejarán de ser simples seres vivientes para convertirse en rockeros Música de rock and roll, querido, ahí estamos Rock and roll Alguien sabe que es el rock and roll Es rebeldía y energía ¿Quién quiere rock and roll? ¿Quién quiere rock and roll?